bien pues sigue lo del tema va a seguir bastante tiempo la verdad bastante bastante tiempo y bueno el pasaje sigue intentando que se quede con renovaciones y tal y bueno en papel ha dado una idea porque sigue sin querer renovar pero ha dado una idea de una renovación el renueva si esa renovación tiene una cláusula de 80 millones o sea que firma tiene una cosa de 80 millones luego viene cuando quiera un equipo pone esos 80 millones y se lleva en papel eso es lo que quiere en papel de oye vamos a venga vamos a renovar tranquilamente pero una cláusula de 80 millones esto es para que venga un equipo y se lo lleve con una cifra normalita de 80 millones 80 por mp es una buena cifra lo que quiere en papel pero dicen que el psg no quiere no da la gana hacer eso y que se lo lleven por 80 millones en el psg sigue 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 intentando que no se vaya que no se va a ir libre que va a renovar sí o sí si está dispuesto pero bueno ha perdido una oferta de 200 millones del madrid así que el psg vamos va a hacer todo lo que pueda para para que no se vaya pero es que ya es imposible si mp quiere pues pues bueno todo esto todo esto de la cláusula de 80 millones lo dice el medio la razón que ha sido lo que ha empezado me lo puedo creer no puedo creer para que mp bueno pues acabe con un contrato pero claro con esa idea de que tengo una cláusula para que se lo lleven no entonces me lo puedo creer pero puedo creer para que mp respire un poco la presión no pero vamos el psg ha dicho que no que lo ha rechazado así que veremos a ver el psg su idea de de que no de que no se vaya de que hagamos tú no te vas a ir ya lo dijeron el año pasado de que no se va a ir ni gratis ni siquiera así que bueno va a estar esto gracioso ojalá se vaya gratis y ver en las caras a estos señores